Quiero que Sintecruz ¿Por qué me cucaron? Me ir a buscar un espíritu Me amenazaron ¿Para qué me cucaron? Señor Jucarillo Señor Me amenazaron Estos vatos cabrones Me buscaron Así No tengo chapleta Así que ya me amenazaron Me cucaron Así que ya me cucaron Así que ya me cucaron Así que ya me cucaron Ay, cabros Ustedes que me estén chingados Me paren que me cucaron Así que ya 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 me cucaron Y ya dejen Así que ya me cucaron